No le queremos cerrar, digo acá lo más importante es tratar de que venga, tiene que estar a punto, no tenemos tiempo, no podemos traer a un jugador que necesite 15, 20 días para ponerse en forma, entonces no es sencillo, estamos en un periodo prácticamente donde algunas ligas ya comenzaron y otras están prácticamente para comenzar, entonces los equipos están todos armados y aquellos jugadores importantes, lógicamente que están con compromisos, pero bueno, hay que buscarlo, hay que ingeniársela, hay muchos nombres, pero seguramente en el correo de esta semana lo vamos a definir. Yo creo que la prioridad de uno es la del centro delantero, después habíamos solicitado un gol por derecha y en la posibilidad de sumar un salario más, yo creo que el plantel lo necesita. Entonces, si bien tenemos una prioridad, no dejamos de, y no descartamos la de buscar los otros dos también que yo había solicitado, así que, como dije, no es sencillo. Trascendió el nombre de Pablo Pintos, ¿es un jugador que te interesa? No, a ver, en cuanto a nombres ha surgido una cantidad, yo he escuchado ya un montón y a muchos me sorprenden porque, bueno, fueron nombres que ni siquiera hemos manejado, el de Pablo en este momento no se ha manejado, no se ha manejado porque, como digo, quiero jugadores que estén a punto, y yo sé que Pablo Pintos hace más de seis meses que está sin jugar, y no podemos, y no tenemos el tiempo como para esperar a un jugador para ponerlo en forma. El que venga, tiene que venir ya, si es necesario, jugar dentro de diez días.